¿Cuántos tienen hambre de palabra? ¿Cuántos tienen hambre de palabra de los altos? ¡Aleluya! Vamos al libro de Romano, capítulo 8, versículo 35 en adelante, ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, ¡Aleluya! Deja el pueblo, ¡Aleluya! Para siempre su misericordia, ¡Aleluya! Romano, capítulo 8, versículo 35 en adelante, ¡Aleluya! Mi alma alaba al Señor, ¡Aleluya! Gracias Padre por tu presencia, ¡Aleluya! Gracias Padre mío por tu amor y tu misericordia, ¡Aleluya! Tú eres bueno, tú eres bueno, ¡Aleluya! Para siempre tu misericordia, ¡Aleluya! Vive Jesús, Romano, capítulo 8, versículo 35 en adelante, ¡Aleluya! Gloria al Señor para siempre, ¡Aleluya! ¿Por qué tiene esto listo, Romano? Amén, dice la poderosa palabra del Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén y Amén, dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? O desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ¡Aleluya! Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabados en nombre de Jesús de Nazaret, ¡Aleluya! Pongan su copa boca arriba, Iglesia. Abra su corazón, levante las manos al cielo, ¡Aleluya! Y vamos a levantar un trabón en esta hora, para así poder predicar esta palabra conforme a la voluntad de Dios, dirigida por el Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos, Dios mío, la gloria a ti, y la honra, porque solamente a ti te pertenece. Gracias, Padre mío, por tu presencia. Gracias, Padre mío, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque te estás paseando desde el comienzo, ¡Aleluya! Sabemos que estás aquí en este lugar, Padre mío. Sabemos que tú has venido a este lugar a hablar en nuestra vida, Señor de la gloria. ¡Oh, Padre, que en nombre de Jesús de Nazaret, tú sabes, Dios mío, que yo soy cien minutos delante de ti, ¡Aleluya! Y que nada tengo, nada tengo, si no me fuere nada de arriba, ¡Aleluya! Y que dependo totalmente de ti, Dios mío, para poder predicar esta palabra. ¡Oh, Padre, que en nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, tú conoces la necesidad de este pueblo, ¡Aleluya! Tú conoces el que está cargado, trabajado, abatido. Tú conoces, Padre mío, de la gloria, que vino quebrantado de esa voz. Tú conoces, Padre mío, de la gloria, en que se encuentre desanimado y sin fuerza, Padre mío, de la gloria. ¡Oh, Padre, que en nombre de Jesús de Nazaret, te pido Dios, ¡Aleluya! Que seas tú, Padre mío, de la gloria, activando el don de discernimiento del Espíritu, ¡Aleluya! ¡Activando los goles que has puesto en mí, Padre mío, de la gloria! ¡La sabiduría que tú has puesto en mí, Padre mío, de la gloria! ¡Úsala para tu gloria y tu honra, Padre! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío! Yo me pongo en tus manos, Padre mío, y detrás de tus espaldas me escondo, Padre celestial, para que no seas yo, sino que seas tú, Padre mío, de la gloria. Hablando de nuestras vidas, hablando a la necesidad, hablando, Padre, de la gloria, este es el pueblo, Padre, de la gloria. No permita, Padre mío, que ninguno ensayara aquí como llegó, Padre celestial. ¡Oh, Padre, que en nombre de Jesús rompa las cadenas ahora mismo! ¡Quebrata los ojos, Padre celestial! ¡Oh, Padre, que en nombre de Jesús llevamos todos los pensamientos! ¡Tú la mente cautiva la obediencia tuya! ¡Oh, Padre, que en nombre de Jesús de Nazaret, atamos a los hombres fuertes, ¡Aleluya! Los atamos en el nombre de Jesús, con cadena, con grillo, en el Espíritu, ¡Aleluya! ¡Oh, Padre, que en nombre de Jesús echamos fuera, Padre, de la gloria! Todo pensamiento contrario, todo lo que quiera, ¡Aleluya! Desenfocar al pueblo, ¡Aleluya! Todo lo que quiera robar la bendición, los echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, ¡Aleluya! Dios mío, te pido, Padre, que el viaje es de guerra, con espalas imaginadas, Padre celestial, que hagan ambrayado alrededor de este lugar, Padre mío, porque nada ni nadie, Padre celestial, va a impedir la bendición que tú tienes para nosotros en esta noche. ¡Oh, Padre, que en nombre de Jesús, y respalda, Padre mío, esta palabra con las señales que tú prometiste, Padre, que seguirían a los que creyeran, Padre, en la gloria! ¡Oh, Padre, que en nombre de Jesús, usa mis labios, Padre mío, para impartir esta palabra, ayúdame a vivirla, ya se nace donde ella, Padre mío, ¡Aleluya! No solamente predicarla, sino vivirla en la gloria, en el nombre de Jesús, está hecho la victoria nuestra, y te damos gracias, Padre, a grande mano, en el nombre de Jesús, a ti toda la gloria, y toda la honra, en el nombre de Jesús. ¡Gracias, Dios! ¡Amén y Amén! ¡Gloria que vive para siempre! ¡Puedo para siendo amados! ¡Gloria, Señor, para siempre! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret! La condición de esta iglesia, solamente tú la conoces, ¡Aleluya! La necesidad, la batalla, las pruebas que están atravesando, ¡Amén! Solamente Cristo la conoces, ¡Aleluya! Pero yo te vengo en esta noche a aplicar bajo el tema que nada da parte del amor de Jesucristo, ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Aleluya! Que nada da parte del amor de Jesucristo, ¡Aleluya! ¡Se el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Que nada ni nadie da parte del amor de Jesucristo! ¡Oh, mi alma borrada que vive para siempre! La iglesia tiene que entender, ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Aleluya! ¡Que los tiempos que estamos viviendo, ¡Amén! Es un anticipo para lo que se acerca, para lo que se aproxima, ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Cristo lo habló claramente! ¡Aleluya! ¡Cristo dijo! Todas las señales que iban a haber en los últimos tiempos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Cristo claramente dijo que habrá peste, hambre, terremoto, plagas, alamado! ¡Se el nombre de Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Lo estamos viendo cumplidos! ¡Aleluya! ¡Estamos viendo la palabra cumplida! ¡Aleluya! 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 ¡Por causa de todas las cosas que están aconteciendo! ¡Alamado sea el nombre de Jesús! ¡El amor de muchos cristianos se ha enfriado! ¡Hasta aquí, malojas, amas! ¡Oh, mi alma adora a Dios para siempre! ¡Tan menos en esta iglesia! ¡Pero, amados! ¡Hablando en el libro general! ¡Amén! ¡El amor de muchos se ha enfriado! ¡Alamado sea el nombre de Jesús! ¿Por qué? Porque muchos no esperaban. ¡Aleluya! ¡Estos azules! Muchos no esperaban estos acontecimientos. Los hemos leído. ¡Aleluya! Los hemos estudiado. ¡Aleluya! Desde Génesis en Apocalipsis. ¡Amén! Nos habla de tantas cosas que van a acontecer. ¡Oh, bendito sea el nombre de Jesús! Pero nos está tocando vivirla. ¡Amén! Muchos, amén, ya no la van a vivir porque ya están con nosotros. El Señor permitió que se los llevó. ¡Amén! ¡Claro ser para siempre! Pero a nosotros nos tocó vivir el peor momento. ¡Aleluya! A nosotros nos tocó vivir el momento donde se va a saber quién es quién de verdad. ¡Aleluya! Donde se va a saber si somos cristianos de verdad. ¡Alamados el nombre de Jesús! ¡De la salida! ¡O somos cristianos! ¡Amén! ¡Alamados el nombre de Jesús! ¡Amedia! ¡Oh, bendito sea el nombre de Jesús! En este tiempo que se va a saber, ¡Aleluya! Si los que ayudan mucho de verdad, como dicen por ahí, si los que vigilan mucho, si los que saben mucha Biblia, en este tiempo que se van a saber, ¡Aleluya! ¿De qué están hechos? ¡Alamados el nombre de Jesús! ¡Aleluya! Porque aquí no se trata mal de lo mucho que sepamos, de lo mucho que ayunemos, de lo mucho que vigilemos. ¡Gloria a Dios! A mí me encantan todas esas cosas. Pero esto se trata mal porque cuando viene el tiempo difícil, ¡Aleluya! que yo permanezca firme, yo permanezca de pie, a la base del nombre de Jesús. Y si yo permanezco de pie y permanezca firme, ayude a los débiles a ser como yo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tal vez esta iglesia que está aquí Aleluya, no tiene mucha fuerza Tal vez esta iglesia que está aquí Es una iglesia que llega arrastrada Tal vez esta iglesia que está aquí Es una iglesia que tiene muchas luchas Muchas batallas, muchas pruebas Pero una cosa si te digo Aunque tienes poca fuerza Guarda la palabra Y no tienes contra de Jesucristo Mi alma adora a Dios Guarda la palabra Mira la iglesia que Cristo viene a buscar Aleluya Apocalipsis capítulo 3 Verso 8, lo dice claramente Porque aunque tienes poca fuerza Guarda mi palabra Y no has negado mi nombre Alabado sea el nombre de Jesucristo Aleluya, esa iglesia que se va con Cristo En el levantamiento Esa iglesia que va a ser levantada Cuando, aleluya, suene la trompeta Alabado sea el nombre de Jesús Porque sonará la trompeta Y los muertos Resucitarán incorruptibles Aleluya Alabado sea el nombre de Jesús Y nosotros Seremos arrebatados con ellos Aleluya Bendito sea el nombre de Jesús Oye Pero yo les voy a decir una cosa Aleluya Muchos están apartando De la muerte de Cristo Muchos están yendo por la vía contraria A la base del nombre de Jesús El Señor dice en su palabra Que el mayor de todo Es el amor Aleluya Y todo cesará La profecía cesará La lengua cesará Todo cesará O sea Yo creo que hasta los ayunos Han cesado en estos tiempos Hello La vigilia Al cesará Alaba la gloria Pero El amor de Dios Tiene que permanecer Por encima de todas las cosas Alabado sea el nombre de Jesús Miren amados Porque vendrá el tiempo Viene el día Dice Jehová En el libro de la voz Capítulo 8 Verso 11 Dice Viene el día Dice Jehová En los cuales enviaré Ámbra a la tierra No hable de mar Y de sed de agua Sino de oír La palabra de Jehová Esos días se aproximan A pasos gigantados Mira ahí A pasos gigantados Se aproximan Ojalá va a ser El nombre de Jesucristo Pero Gloria a Dios Por ese pequeño remanente Que todavía se sigue forzando A la mano Es el nombre de Jesús Que por más Vitupero que reciba Que por más señalamiento Que reciba Que por más crítica Que reciba Sigue caminando Hace la meta Sigue mirando A Jesucristo Alabado Es el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Bendito Es el nombre De Jesús De Nazaret Las aflicciones Las pruebas Las batallas Juan capítulo 14 Verso 1 Cristo le dijo Aleluya A los discípulos Le dijo No se turbe No se turbe Vuestro corazón Que me encendió Cré también en mí En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Que dijo Si así no fuere Yo no le hubiese dicho Pues que me voy a preparar Moradas Para que así donde yo estéis Vosotros también estéis Alabado Es el nombre De Jesús Y una de las cosas Que se está metiendo En mucho En el término general En el pueblo de Dios Es la turbación Muchos que están turbados Muchos que están Aleluya Desesperados No hayan que hacer Viendo la condición De Puerto Rico Como está La condición del mundo Como está La condición del pueblo De Dios Como está Bendito es el nombre De Jesucristo Aleluya Aleluya Miren amados Aleluya El pueblo de Jesucristo La mayoría van rumbo A la de arriba Alabados El nombre de Jesucristo Aleluya Van rumbo A la bendición Bendito es el nombre De Jesucristo Aleluya Porque se han apartado Del amor de Cristo Aleluya Les pasó la pasión Les llegó la prueba Les llegó la batalla No la resistieron Bendito es el nombre De Jesús Muchos han perecido Otros todavía Siguen de pie Alabados Es el nombre De Jesucristo Pero nosotros No podemos permitir En iglesia Aleluya Que nada Lo que está Aconteciendo Aleluya Nos aparta Del amor del Señor Nos aleja De Jesucristo Aleluya Pablo dijo En el libro De Romanos Capítulo 8 Verso 18 Dijo Pero tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparadas Con la gloria Hasta de manifestar En esta casa Gloria a Jesús Imagínese usted Imagínese usted Nosotros soltando todo Para salir corriendo Hasta aquí Vamos a pelear Vamos a pelear Retén lo que tiene Dice el Señor Para que ninguno Tome tu corona Aleluya No mire No suelte la corona Por nada Aleluya No suelte la corona Porque Cristo Se puso la corona De espina Para que usted Se ponga una corona De oro En su cabeza Al lado Y santo Cristo se quitó La corona A veces La resiente Para poner Una espina Para que usted Se ponga Una de oro Cristo marchó Su vestidura Aleluya Su cuerpo De sal Para que usted Tuviera un cuerpo Glorificado Aleluya ¿Quién nos podrá Separar del amor De Cristo? Juan capítulo 16 Verso 23 Porque una de las cosas Que el Señor Jesucristo Le recargaba A los discípulos Era lo que Iba a acontecer Las cosas Que ellos Iban a padecer Como cristianos ¿Cuántos Han padecido Aquí como cristianos Levanten la mano Alaba ¿Cuántos Aquí han sido Despreciados Hasta por la misma Familia? Ah, Samaya Aquí más ¿Cuántos Aquí han sido Despreciados Por los mismos Hijo? ¿Cuántos Aquí han sido Despreciados Por sus parejas Que son Contrarias A lo que De cree? Lo que Tienen parejas Inconversas Alaba No es fácil Tener una pareja Inconversa En el mismo hogar Pero Qué bueno Señor Dijo Ven a Mictupele O persigan Y digan Una clase De mal Mintiendo Cristo Se lo dijo En el mundo Tendréis Aflicciones Pero confiamos Que yo He vencido El mundo Alabanza El hombre De Jesús Muchos Son amenazados Ay Me voy De casa Si tú Sigues en Esa religión Que no está Pues mira Si se quiere Que se vaya Pablo En la Biblia Lo dice El primer Corintio Capítulo Siete Si no me Equivoco Amén Aleluya Pablo Dijo Creo No se quiere Que se vaya Se fueron Los amen Aleluya Porque Apanos Llamó El Señor Amados Aleluya Y hubo Desigual En el pueblo No pueden A ver Andarán Dos juntos Si no Tú vienes De acuerdo Rugirá El neón En la selva Aleluya Si no hay Presos Alaba Así Estas cosas Que decir Amados Aleluya ¿Por qué? Porque Apanos Llamó El Señor Pero Si la persona Persiste Estar con usted No se lo negue Dijo Pablo Porque por medio De usted Se santifica Amén Y ese es el hombre O la mujer Por medio De usted Se santifica Aleluya Alabado Es el nombre De Jesús Aleluya Miren Amados Aleluya Estas cosas No se abran No se predican Alabado Es el nombre De Jesús ¿Por qué? Aleluya Porque estas cosas Pueden causar Aleluya Cronea La situación Alabado Es el nombre De Jesús Pero el Señor Nos llamó A paz El Señor Nos llamó A libertad Dios nos llamó A estar unidos Aleluya A estar en esclavitud Es el esclavo Del diablo Alabado Es el nombre De Jesús Dios nos llamó A libertad Aleluya Dios nos llamó A ser Aleluya Esclavos De Jesucristo Incluya Incluya Señor Para siempre Aunque mi padre Y mi madre Te dejaren Con todo Jehová Te recogerá Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Aunque tus hijos Y tus hijas Te dejaren Aleluya Dios está contigo Aleluya Marcate a tus hijos Con una palabra Sigue creyendo En esa palabra Alabado Es el nombre De Jesucristo Aleluya Porque la palabra De Dios No toma Trapacía Dice Isaías Saca 55 Besos Dice La Biblia Que como El cielo De los hijos La lluvia Y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega La tierra Y la hace Gensinar Y producir Y la hace Milla Al que siempre Y paga Al que come Así será Mi palabra Que sale De mi boca No volverá Mi vacía Sino que Al efecto Quisiera Prosperada En aquellos A quien la envíen Con esa palabra Si tú le decieras Dios No se te va a pedir Ninguno de tus hijos Aunque venga Otro Y le diga Se te van a perder Mira como está Mira esto Mira los otros Miren hermano Cuando yo estaba Arrastrado en la calle Aleluya Borracho Alcoholizado En pecado Aleluya A la mano Se rompe de Jesús Cristo estaba Viendo en mi Un ministro Aleluya Cristo estaba Viendo en mi Alma de salvación A la mano Se rompe de Jesús También muchos Me decían Jesús Aleluya Eso es un Cornicario Eso es un Corazón Eso le gusta El baile Le gusta Esto Le gusta Lo otro Pero el espíritu Estaba viento En mi Un alma De salvación Un indumento Sentado A la mano A la mano De Jesús Porque lo bien Preciado Dios escoge Dios escoge Dios escoge A la mano De Jesús Por eso Tú que me estás Escuchando Deja las excusas Aleluya Deja las excusas A la mano Pedica Pedica las palabras Aleluya Pedica A los Coyos Porque por menos De ti Muchos van a Llegar El evangelio Ay pero es que Yo no sé Mucha Biblia Ay pero es que Yo no hablo Muy bien Te digo algo Yo sí Hago de nacimiento Yo sí Hago de nacimiento Amado Se supone Que yo no hable Como el día Hablando Aleluya Y la gente Se queda sorprendida Cuando yo Cuente estos testimonios Aleluya Oye Pero sabes Una cosa Yo era Hago de nacimiento Aleluya Yo iba a la escuela Y la escuela De entrarme en mí A la base En nombre De Jesucristo Aleluya Yo me colgué Dos veces En la escuela Yo era más malo Que el diablo En la escuela Yo cortaba clases Que yo no hacía A la base En nombre De Jesucristo Aleluya Mire que madre Yo no tengo Ni Yo no tengo Instituto Aleluya Yo no tengo Teología La base Pero tengo Alguien que se llame Espíritu Santo Aleluya Pero tengo algo Que se llama La palabra de Dios Aleluya Que fuego Como que quema Y como pastillo Que quemata La piedra Yo quiero Adorarse Para siempre Y cuando Cristo Entró a mi vida Le dije Señor Ayúdame Porque yo quiero Aprenderme Tu palabra Enseñame a leer Porque casi Sabía leer Cierto Aleluya Y Dios Me capacitó Y usted Que excusa Tiene Que excusa Tiene Para que Para que Un tratado Un Dios Te bendiga Cristo Te haga Alaba Alaba La gloria Y le he llevado Aleluya Dios me ha dado Una retención Terrible De su palabra Y yo no Retenía Nada En la escuela Alaba La gloria Aleluya Bendito Es el nombre De Jesús De Nazaret Dios Te necesita En estos tiempos Aleluya Tiene que abrir Tu boca Aleluya Tiene que abrir Lo que Dios Te está diciendo Que hable Alaba Es el nombre De Jesús Abre tu boca Que Dios La llenará Oh bendito Es el nombre De Jesús Abre tu boca Que Dios La llenará Él le dijo A Moisés ¿Y quién Hizo la boca? ¿Quién Hizo la boca? Le dijo A Moisés Así me dice Señor ¿Quién Hizo la boca? ¿Quién Te creó? Papá y mamá No David le dice Que esa vida Dijo Mi embrión Mira tus ojos Y en tu libro Estaban Aquellas cosas Escritas Que luego Fueron formadas Alaba Es el nombre De Jesucristo Mire mi Amado Aleluya Esto es increíble Yo no sé Por qué el Señor Me dio por esta área Aleluya Pero el tiempo De que la iglesia Entienda Aleluya Mi alma Duele que para siempre Que para ustedes Es la voluntad de Dios Usted no necesite Estar 4, 5, 6, 7 años Sentar una banca Recibiendo y recibiendo Usted lo que tiene Que certificar La maravilla Que Dios Hice contigo Aleluya Con el tratado Repártelo Por ahí más abajo Alabado Es el nombre De Jesucristo Pero iglesia Hay que hacer algo Aleluya Hay que estoy en prueba Hay que estoy en batalla Hay que estoy en lucha Te quito Es el nombre De Jesús De Nazaret Ahí es que Dios Te quiere Praticando Ahí es que Dios Te quiere Dando testimonios Ahí es que Dios Te quiere Trabajando Alabado Es el nombre De Jesús Porque porque Lo denuncia De pruebas Y batallas Es que vamos A entrar En el cielo De los cielos Pero que nada Le separe Del amor De Cristo ¿Quién Nos separará Del amor De el Señor Cuando vamos Al libro De Apocalipsis Capítulo Dos Mi alma Duele aquí Para siempre Pablo Había levantado Una iglesia Que se llamaba La iglesia De Éfeso Amén Cuando vamos Al libro De Hecho Capítulo Diecinueve Pablo Llega A Éfeso Amén En Éfeso Adoraba Una diosa Que se llamaba Diana Amén Realtía cultos Hablaba En el nombre De Jesús Pero siempre Que Dios Servía a uno A un lugar Siempre va A ver Gente Instrumentos Del Señor Eso no falla Amado Porque donde abunda El pecado Abunda la gracia De Dios Alabarse el nombre De Jesucristo Y Pablo Llega a Éfeso Y ahí se encuentran Con ciertos discípulos Que fueron bautizados Por el bautismo De Juan El bautista Y cuando Pablo Se los encuentran Alabarse el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Pablo les pregunta Que qué bautismo Fue el que recibieron Ellos Se había recibido Ellos Dicen El bautismo De Juan Alabarse el nombre De Jesucristo Ellos dijeron Y el bautismo Del Espíritu Santo Lo recibieron Alabarse el nombre De Jesús Ellos dijeron Nosotros Ni sabemos Quién es el Espíritu Santo Tenían El bautismo De agua Le faltaba El Espíritu Santo La llenura plena Dice que La Biblia Que Pablo Les impuso La mano Era por ellos Y que el poder De Dios Sobre ellos Lo llenó Aleluya Hablaban el lengu Y profilizaban Alabarse el nombre De Jesucristo Aleluya Si tú no tienes El bautismo En esta noche Dios te lo pone De dar Alabarse el nombre De Jesús Si necesitas Que Dios te bautice En esta noche Dios te puede bautizar Alabarse el nombre De Jesucristo Aleluya Si estás vacío O Dios te quiere Llenar Alabarse el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya También la prueba De la batalla La lucha Te tiene Aleluya Te tiene Desenfocado Te tiene Como que Medio descuidado Bendito sea el nombre De Jesús Pero hoy Dios Te quiere llenar Aleluya Hoy Dios te quiere Sacudir Hoy Dios te quiere Renocar las fuerzas Aleluya Hoy Dios te quiere Renocar las fortalezas Que Dios te quiere Para siempre Pero viene Tienes que abrirle corazón Al Señor Y decirle Señor Haz conmigo Lo que tú quieras Gloria al Señor Para siempre Y cuando vamos Al libro de Romano Ustedes saben que Romano Gloria al Señor Para siempre Dios bendiga Gracias Ustedes saben que Romano Pablo le escribió Esa carta Porque Los hombres Habían dejado El uso natural Las mujeres Perdón Porque está En contra De la natural Eso Los hombres Con hombres Aleluya Muchos se tendieron En la sirvia A la base De nombre De Jesús Y estamos viendo Hoy en Puerto Rico A nivel mundial Hombres con hombres Mujeres con mujeres Mujeres dejando El uso natural Porque está En contra Amén De la palabra De Dios Aleluya Por eso Dios Dice una biblia Que los entregó A una mente Reprobada Gloria al Señor Para siempre Y todas esas cosas Se están viendo En el mundo entero Ustedes están Viendo la lucha Que Que hay en Puerto Rico Ahora La posición Que está Que el diablo Está tratando De meterse En las iglesias Como de lugar El diablo Está tratando Está haciendo fuerza Amén Para que el gobierno Se meta En las iglesias Aleluya Y nosotros Tenemos que estar Pelando Y orando Aleluya Nosotros Tenemos que estar Contrarrestando Los ataques Del diablo Aleluya Nosotros no podemos Estar durmiendo Esto no nos toca Marcar el pastor Nada más Aleluya Ni a los pastores A nivel mundial Esto nos toca a todos Somos el cuerpo de Cristo Aleluya Tenemos que irnos Alabarse el nombre De Jesús Todavía quedamos Siete mil Que no hemos Doblando rodillas De los pavales Aleluya Todavía quedamos Siete mil Que decimos Al diablo No Aquí tú no te metes Aleluya En mi casa Tú no te metes Aleluya En mi finanza Tú no me metes En mi familia Tú no me metes Y esto es terrible Amado Porque estos espíritus Que se están moviendo Estos demonios Los llamo por su nombre Se están infiltrando En muchas iglesias Ustedes los han visto Amado Muchos se paran En los altares Con espíritus De homosexualismo Aleluya Tristemente Amado Aleluya Muchos se paran En los altares Aleluya Con pecados ocultos Y no es que seamos jueces Amado Aleluya Pero el altar Es santo Y se tiene que cuidar Aleluya Y la gente no sabe Que si hay que separar En el pecado En el altar Puede caer muerto Para más arriba O el espíritu No meterle contra el piso Aleluya Por eso hay que cuidar El altar Aleluya Hay que cuidar Amado Aleluya Quien se para En el altar Venírselo A Jesús Porque Aleluya Lo que esa persona Tiene Lo va a transmitir Al pueblo Aleluya Gloria al Señor Para siempre Y hay muchos espíritus Que se están paseando En el pueblo de Dios Tal vez no aquí Pero se están paseando Aleluya Espíritus inmundo Que han sido enviados Por Satanás Para destruir Aleluya A la iglesia Para destruir Los matrimonios Alabados El nombre De Jesús Para que se divorcien Y se recasen Alabados El nombre De Jesucristo Estos temas No se han tomado Aleluya Pero hay que decirlo Miren Para siempre Aleluya Si usted Tiene una mujer Que es lo de Dios O el varón Que es lo de Dios Aleluya Y ambos están juntos En el ministerio Están perseverando Tienen que Pese a que la muerte Los separe Esto no se dice Amado Porque esto está Aconteciendo En el pueblo De Dios Lo que la Biblia No aprueba Nosotros No lo podemos Aprobar Bajo ninguna Circunstancia La base En el nombre De Jesús De Dios De la saber Pero tampoco Vamos a condenar Que haga lo contrario Porque de todo Se caiga el Señor Amén Gloria al Señor Para siempre Por eso Que muchos Están como están Porque se han alejado Del amor del Señor La iglesia De Éfeso Fue fundada Por Pablo De allí Hubo un avivamiento De allí salieron Muchas iglesias Mas sin embargo En Apocalipsis El Señor Estaba llamando A que volviera Al primer amor A que volviera A la primera zona ¿Por qué? Porque se había apartado Del amor de Jesucristo Se había apartado Del amor de Jesucristo Amado Aleluya Y nosotros No nos podemos apartar Del amor de Jesucristo Ni por la prueba Ni por la batalla Ni por la lucha Ni por el jefe Que te está haciendo La guerra Aleluya Ni por el vecino La vecina Que te hace la guerra Ni por el familiar Que te hace la guerra No No se le puede dar el gusto Al diablo Iglesia Quiero separar Del amor de Cristo Tribulación Aleluya La Biblia dice Tengo por cierto Que las aficiones De un presente No son comparadas Con la gloria Que se debe manifestar Pero también la Biblia Pero también la Biblia dice Que esta leve Tribulación momentánea Producirá Que nosotros Nunca de más Y excelente Eterno Beso de gloria Esto es una Tribulación momentánea Amado Esto no es para siempre Duele Duele Es fuerte Es fuerte Lucha Pero hay que seguir Tribulación O angustia O persecución Aleluya Vamos a tener Persecución A Puerto Rico Hace como 5 años Andra más o menos Yo creo Si por ahí Yo prego un mensaje Bajo el tema Viene persecución Aleluya Cuando a mí Ni siquiera Había acontecido nada Y el Señor Me dio esa palabra Que está en Mateo Capítulo 10 Verso 16 Que se ve aquí Que yo os envío Como ovejas En medio de Lobos rapaces Se fue Actuoso como serpiente Y manso como maloma Y ahora mismo Nosotros estamos En medio de que De Lobos rapaces A nivel Completo de isla Lobos rapaces Lobos rapaces Aleluya Allá en la fortaleza Lobos rapaces Amén Aleluya En cada pueblo Aleluya Lobos rapaces En cada alcalde Que quiere manejar A la base En el nombre de Jesús Cada país Y cada pueblo A su antojo A su manera Lobos rapaces En los senados Tratando de meter Las leyes Que están en contra De la palabra De Dios Aleluya Glorias Señor Para siempre Pero también Hay lobos rapaces Dentro del pueblo De Dios Pasa Aquí Malaja Sama Mi alma Dura a Dios Aleluya Mi alma Dura a Dios Hay lobos rapaces Dentro del pueblo De Dios Amén Aleluya Hablando generalmente Que están tratando Aleluya De la llena El plan de Dios Dentro de la casa Haciendo de la guerra Los mismos Militos Adentro Alabados en nombre De Jesús Pablo lo dijo Dijo Luego de mi partida Aleluya Se colarán Se venerán Lobos Que vendrán A destruir El rebaño Aleluya Alabados en nombre De Jesucristo Aleluya En esta casa Aleluya En esta casa El que se meta Va a quedar descubierto Alabados en nombre De Jesucristo Aleluya Va a quedar descubierto Mi alma Dura a Dios Pero tiene que estar Vigilando 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 Porque no todo El que entre por ahí Diciendo Gloria a Dios Aleluya Viene de parte de Dios Aleluya 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 Gloria al Señor Para siempre Uno recibe A tu que venga Pero hay que estar Bien apercibido Porque Cristo No se cuidaba Pero Cristo Sabía quien era aquí Cristo Tiene un sentimiento Terrible Aleluya Da bien Que lo acogiera Alaba La gloria del Señor Y siempre Va a haber gente Que se va a Que recolar Para nañar Lo que Dios Está haciendo En los lugares Gloria al Señor Para siempre Por eso Amado Nosotros Tengo que cuidarnos Hasta de con quienes Hablamos Aleluya Fuera de este lugar Porque hay gente Que te van a dar consejo Mira Vente para acá Mira esto Mira a todos Aleluya Que a veces Aleluya Es el diablo Usando Para sonsacarte ¿Para qué? Para que luego Creen que te sonsaque De la bondad de Dios Y te tengo permiso Aleluya Alabarse el nombre De Jesucristo Y termines Sormines Aleluya Perdiendo lo poco Que Dios ha hecho contigo Alabarse el nombre De Jesucristo Por eso amado Hay que cuidarse Aleluya Hay que cuidarse Alabarse el nombre De Jesucristo Hay que cuidarse Por eso Cristo Se nos decía Quién menos el orgullo Y a mí de pecado Alaba la gloria De papá Al Cristo Nadie que lo cogiera Aleluya Gloria al Señor Para siempre O hambre Viene hambre Eso está escrito No en la profetía mía Esto está escrito mal Aleluya Viene hambre Aleluya Alaba la gloria Viene hambre O desnudez O peligro O espada Aleluya Peligro O espada ¿Cuánto han estado En peligro de morir? Mire mi amado La última vez Que yo vine En Morelia Es para dar un culto Que estaba Sonia Sierra Predicando Al otro día Hablo con mi hermano Le dije Toda noche En iglesia De pavón En vela baja Oye Yo no sabía Que ustedes habían pasado El COVID Y yo digo Dios mío De verdad Que Dios es grande Porque amado Aleluya Paró con las condiciones De verdad De Dios Y mira Ahí está de pie Ahí está el pastor Aleluya De pie también Para testificar La pastora La pastora Su amada La esposa Curar el Señor Para siempre Oye Aleluya Y yo Yo creo Que en ese proceso Dios les aumentó Más la fe todavía Yo creo Mire mi amado Número uno No se fueron a junte Porque también No le tocaba Es que la gente Se cree Que se van a morir Por el COVID Nadie Mire Para usted morirse Lo que tiene que salir vivo Para morirse Lo que tiene que salir vivo Es que Dios mío Mira Moisés 120 años No tenía ni un catarro Ni una artritis Subía que el monte Como como si era Sus ojos estaban claritos Y murió En los brazos del Señor Si mi amado Usted No se va a morir Hasta que Hasta que sea el momento De Dios Pero mi amado No se puede estar No que nacimos un día Para morir otro Declare la palabra Dice Salmo 90 10 Dice 70 En la edad del hombre Con los más robustos 80 Aleluya Pero dice Es solo 23 26 Y yo Colmaré Número de su día Yo no sé La gente Se quiere morir Yo no me quiero morir Yo no sé Yo me quiero quedar Aquí Hasta que llegue A la edad Promedio Aleluya Como único Que me llevan Decirme que yo Me voy a morir Es de la única manera De lo contrario Yo me quiero quedar Quiero seguir predicando ¿Sabe cuántas almas Se están perdiendo? Aleluya Hay que seguir Haciendo la voluntad Del Señor Alaba la gloria De papá Esto del COVID Amado Esto del COVID Está feo ¿Verdad que sí? Ha sido terrible Pero Cristo lo dijo Lo habló claramente De la plaga Una de las plagas Amén Aleluya Es el COVID ¿Cuánta gente Muerta por montones? Aleluya El diablo Haciendo descante Aprovechándose Aleluya Aleluya ¿Cuánto lo alaban? Aleluya Miren Miren amados Aleluya Usted Yo no sé Pero Yo no sé Si que yo soy Un extraterrestre Pero de verdad Que Yo digo Señor A mí ese virus No me toca Ni me toca A mi esposa Ni a mi familia Porque tu palabra Dice No sobrevendrá Más Ni plaga Tocará Tomorada Alabado El nombre de Jesús Y yo me paro Firme La brecha Y yo voy a dejar La palabra Sobre mi casa Sobre mi hogar Sobre mis hijos Sobre mi esposa Sobre mi vida Y no me puede tocar Y si toca Como pasó con un babón Tiene que salir Porque va a chocar Con Cristo Dentro de nosotros Aleluya Aleluya Mi alma Dura el que para siempre ¿Cuánta gente Más adorable Que usted Que yo Se han muerto Así de momento Dice Pero como va a ser Porque la Amado La gente Tiene que entender Usted no se va a morir Hasta que Hasta que Dios Diga Gloria al Señor Para siempre Aleluya Usted va a morir Cuando Dios diga Furano sube para acá Furano sube para acá Pero ese miedo Ese miedo Hay que desecharlo Ese miedo No es de Dios Aleluya Dios Todo Dios Espíritu de cobardía Dijo en 1 Timoteo Capítulo 1 Verso 7 Dios no lo tiene Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Salabas Gloria al Señor Para siempre Cuando pueden adorar Los aleluya O peligro O espada Muchos Están siendo muertos En estos tiempos Que estamos Por la espada Por la espada Muchos los están Quemando Vivos Aleluya Muchos Misioneros Pastores Los han quemado Con toda la iglesia Adentro Amado Aleluya Pero la fe De Dios Ha permanecido Ahí 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 Pero el amor También tiene que Permanecer ahí Porque Pablo Pablo lo dijo 1 Corintios 14 O 13 Yo creo Dice Si yo hablo De lenguas Humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal Que le suena O silba Lo que le dije Alabado Es el nombre De Jesús O si tuviera Profecía Y todos Los misterios Y no tuviese amor Nada soy Si yo hice Mi cuerpo Para que Se queme Bueno Si dices A los pobres Y no tengo amor Nada soy El amor Es sufrido Sufrido Es perigno El amor No tiene envidia Aleluya El amor No busca Lo suyo propio Aleluya Bendito es el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Ese es el amor De Cristo En nuestra vida Gloria al Señor Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Como ovejas Somos llevados En mataderos Aleluya Alabados El nombre De Jesús De Nazaret Cuando Cristo Aleluya Se está profetizando Isaías Dijo Isaías 53 6 o 7 Dice Que como un cordero Fue llevado Al madrador Como oveja Embudeció Ante su tranquilador Y ni siquiera Abrió su boca Si Cristo lo hizo Con nosotros Lo van a querer Hacer también Que el Señor El Señor lo dijo Cristo le dijo Cuando aquella mujer Iba detrás de él Llorando Aleluya No lloren No lloren Si no van a llorar Por vosotras mismas Alabas el nombre De Jesús De Nazaret Porque si esto Hace con el árbol Con el árbol Verde Cuanto más Con el árbol Que está caído Amados Aleluya Son palabras De Dios Antes no das Estas cosas Somos más que Vencedores Por medio De aquel Que nos amó Usted es un vencedor Aleluya Aquí hay gente Batallando Aleluya Aquí hay gente Teniendo problemas Terribles En sus hogares Aleluya Y han hecho Mucho tiempo Aleluya Han estado Calladitos Llevando Todas las rodillas En las manos De Dios Haciendo como Moisés Señor Mire contigo Que te están Metiendo Aleluya Es a ti Que te están Hablando mal Es a ti Que te están Mastronando Aleluya Pero sigue Callando Pero sigue Pegando de rodillas Que le reto Se caiga el Señor Santo Jehová Por lo cual Estoy seguro De que Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni Motestades Ni lo presente Lo que estamos viviendo Ni lo porvenir Que se va Como le dijo Ahorita Que se va a poner peor Ahora hay una Supuesta Sema nueva ¿Verdad? De algo Y del COVID Señor Repetan diablos Aleluya Van a seguir Habiendo placas Eso es bíblico Iglesia Eso no hay Que lo cambien Aleluya Eso no hay Que lo que Que lo que Está En la palabra De Dios Pero dice La Biblia Que si mi pueblo Se humilla Mi nombre Es invocado Y orar Y buscar En el otro Y se convirtiere En esos malos Caminos Entonces Yo Iré desde los cielos Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Santo Ni lo porvenir Ni lo alto De los segundos Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá Separar De la voz De Dios Que es el Cristo Es su Señor Nuestro Aleluya Nada 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 Oye Si a Pablo Nada Lo pudo Lo pudo Despegarse Del amor De Cristo Ese hombre Que Que eso Lo azotaba Lo cancelaba Él decía Yo soy un embajador De nevajeros En cadena Aleluya Él dijo Con Cristo Yo estoy Justamente Crucificado Para amarse El nombre De Jesús Imagínense Usted Que clase De amor Era el que Pablo Venía Por el Señor Que estaba Dispuesto Amén Aleluya A lo que sea Contarle Que Cristo Fuera Predicado A él no le Importaba Sufrir A usted Y a mí No nos puede Importar Sufrir Aleluya Por causa Del Evangelio Si no Que al contrario Mientras más Suframos Por causa Del Evangelio Más goce Para nosotros Amén Porque sabemos Aleluya Sabemos Que vamos Rumbo A la vida Eterna El guío Dice el Señor Levanta Vuestra cabeza Porque nuestra Relección Se acerca Aleluya Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Señor He predicado Tu palabra Dios amado De la gloria Tu palabra Señor En vida Tu palabra Es aliento Gracias Dios amado Gracias Señor Por este pueblo Aleluya Por este pueblo Padre mío Que han recibido Esta palabra Señor De la gloria Ayúdanos A retener Esta palabra Ayúdanos Señor Ayúdanos A permanecer En ella Señor De la gloria Señor Que esta palabra Nos la llevemos Completa Para nosotros Porque el que Este limpio Limpiese más Aleluya El que este santo Santifíquese más Padre mío Que esta palabra Produca fruto De nosotros Y que cada De nosotros Que estamos Aquí Sepamos Hacer Lo que tengamos Que hacer Conforme a Tu voluntad En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Padre mío Gracias por Tu palabra En el nombre De Jesús Amén Y amén Y amén Y hago un llamado Bendito sea el nombre De Jesús Primer llamado Aleluya Si hay Aquí Que no le sirva A Cristo O alguien Que este afuera Escuchándome Amén Que no le sirva A Cristo Pase por aquí Hacemos un llamado Amén Por salvación Del alma Por reconciliación Bendito sea el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Amado Dios es bueno Aleluya Llamado por salvación Del alma Mi alma adora a Dios Aleluya Gloria Señor Para siempre Aleluya Santo El de gloria Oh mi alma Adora a Dios Aleluya Oh mi alma Te bendices Aleluya Gracias Padre mío Por Tu pueblo Hermoso Oh Aleluya 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 Hago un segundo Llamado Aleluya Hago un segundo Llamado Por fuerzas nuevas Y fortalezas Mi alma adora a Dios Si usted necesita Fuerzas nuevas Y fortalezas Amén Aleluya Pase por aquí Levanten sus manos Al cielo Y digan al Señor Fortalece Aleluya Necesito tu fuerza Tu fortaleza Aleluya Necesito que me dirija Necesito que me toque Aleluya Oh mi alma adora Quiere para siempre Aleluya El Señor quiere hacer algo Aquí en este lugar Oh mi alma adora Quiere para siempre Para usted Tiene que dejar Lo que haga Gracias Señor Gloria Señor Para siempre En el tercer Y último llamado Por sanidad Sabemos que Dios Amén Está aquí Y que Dios Está dispuesto A sanar A todo aquel Que cree A todo aquel Que crea Bendito sea El nombre De Jesús Que puede recibir Un milagro No de parte mía Porque yo no sano A mí Sino de parte Del Señor Aleluya Bendito sea El nombre Eso no importa La condición Que usted tenga Llámese al triti Diabetes A esta presión Cat triti Condición en la espalda Dolores en la espalda Mierda de la Dios Miren Me mal Ustedes Ni siquiera Se imaginan La batalla Que yo tuve Esta semana Para llegar aquí A mí Yo tuve un ataque Fuerte de Marte Para acá Que yo Yo pensé Que yo no iba A llegar acá Aleluya Un dolor En la parte baja De la espalda Terrible Casi ni podía Caminar bien Arrastrado ¿No? Aleluya Pero una cosa Que ustedes Quieren saber No me bebí Ni una pastilla Ni bebí Ni un sobo ¿No saben por qué? Porque mamá Para mí Es más poderoso Que la pastilla Y que sobo Sin un gil Con aceite De un gil Y en el nombre De Jesús Comencé a declarar Sanidad Y aquí estoy Entonces empezamos Rápido Comencé a sentir Alivio En Marte Cuando fui al culto Ahí comencé Comencé Ahí A sentirme más Aleluya Bendito Llamado Por sanidad Amén Amén Para siempre Vamos a correr Por la siempre Amén Maduro Adiós Yo no era Por ella Amado Yo no sé Que lo que tenga Ahí De condición Pero Dios Conoce La condición Dios Conoce La condición Dios Conoce La condición Aleluya Solamente Tiene que creer Aleluya Levanta las manos Al cielo Ahí Cierra los ojos Y comienza Habla con Dios Comienza A ver Seguir Concibimos La salida A un nuevo Corazón Aleluya Señor Señor Danle un corazón Señor Un corazón Para adorar Un corazón Para adorar Un corazón Para adorar yo la coloco en el corazón en la condición que ya tiene Señor Padre que en el nombre de Jesús ya sabré yo digo creyendo como en tu palabra Padre que en el nombre de Jesús ya sabré como ya en todo amigo ha sido su corazón Padre que en el nombre de Jesús honra a tu Hijo de Jesucristo honra a tu Hijo de Jesucristo de la gloria para que haya pasado tu Hijo de Jesucristo comienza a sanar Padre que en el nombre de Dios se vuelve a la gloria y esa es la luz para que en el nombre tu Hijo de Jesucristo porque no sabe que en el nombre de Jesús ya sabré como en el corazón sabré que en el nombre de Jesús el Hijo de Jesucristo y en el nombre de Jesús recibe a la gloria ¡Gracias Padre que en el nombre de Jesús! 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 Felicio, como el cristal, corazón, que sea como el tuyo, Señor, dulce. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! con el cristal gloria a Dios Dios está Dios está sanando reprendo tu destino de ser ese cuerpo que nunca le dejó está sana para la gloria tuya está sana para la gloria es el fuego del Señor la gloria es el fuego del papete es el cuarto cantando, cantando, cantando dulce como la piel es mi como el cristal corazón que sea como el tuyo Señor dulce como la piel del mi Señor como el cristal corazón que sea como el tuyo Señor dulce como la piel mi Señor como el cristal un corazón corazón que sea como el tuyo Señor unidad de un nuevo con la gloria gloria a Dios aleluya gloria a Dios ay salvado vaya sojema aleluya aleluya sigue predicando ahora cuido calles aleluya el ministerio que te es tu mano aleluya ejérselo 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 aleluya ay santo yo soy el que me doy la palabra aleluya yo soy el que te doy la palabra aleluya ábrelo calles aleluya que los que no sepan del Señor aleluya ay santo aleluya ábrelo calles como la piel en mi Señor un día Jesús yo estoy seguro que esta dama recibió algo de parte de Dios y ahí te sigue orando para que el diablo no vuelva a poner en un síntoma de lo que Dios dice aleluya santo Jesús gracias papá yo no sé que tenía ella la que sabe verdad no lo he enseñado para siempre pero lo que ella tenía yo sé que Dios no desapareció aleluya gloria al Señor para siempre alguien más por sanidad gloria al Señor para siempre es que me la apaga es que me la apaga no la suerte no la suerte ustedes son ustedes ven mucho con ella aleluya que no tenía de veras al triti tenía tenía y cómo te sientes de los huesos ahora cómo te sientes te sientes y no podías subir ni los brazos tampoco y lo puedes subir ahora denle un abrazo al Señor se fue la artritis que sea como el tuyo dulce como la piel en mi y lo y que saluda triti y que saluda todo el hombre en el cuerpo al corazón que sea como el tuyo Señor aleluya gloria al Señor dulce como la piel en mi y lo todo el cristal en el corazón que sea como el tuyo Señor gracias Señor aleluya bendito es el nombre de Jesús ella se siente bien amado aleluya eso es poco para lo que viene para esta casa me demárate te sientes bien te sientes nueva aleluya mantén esa sanidad date timón en lo que te encuentres de frente mi amor adora a Dios Padre mío manténla sana para la gloria tuya que jamás se vuelve enferma en el nombre de Jesús gracias Padre denle un abrazo Señor Señor Iglesia Dios es bueno para siempre aquí la gloria del Señor amado amén aleluya ciervos inútiles somos cuando Él desplaza manifiesta los dones lo hace y cuando no no lo hace amén Él es el que manda a mí así que además aquí mi Padre Señor los bendiga y los dejo con el pastor ¿verdad? con el pastor ¿en qué se me olvida el nombre de él? Manuel lo voy a decir para siempre Manuel te sacrificaron échame acá aleluya aleluya aleluya